A mí me gusta bailar la cumbia, pegaíto, pegaíto A mí me gusta bailar la cumbia, pegaíto, pegaíto Porque si bailo separado, siento no encontrarle el chistecito Porque si bailo separado, siento no encontrarle el chistecito A mí me gusta bailar la cumbia, ella sí lleva el pasito A mí me gusta bailar la cumbia, ella sí lleva el pasito Porque cuando se me acerca, siento como late su corazoncito Porque cuando se me acerca, siento como late su corazoncito A mí me gusta bailar la cumbia, pegaíto, pegaíto A mí me gusta bailar la cumbia, pegaíto, pegaíto Porque si bailo separado, siento no encontrarle el chistecito Porque si bailo separado, siento no encontrarle el chistecito Pegaíto, 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 pegaíto Oh mi negra si bailo cumbia, ella sí lleva el pasito Con mi negra si bailo cumbia, ella si lleva el pasito Porque cuando se me acerca, siento como late su corazoncito Porque cuando se me acerca, siento como late su corazoncito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito ¡Súpale! ¡Mira cómo suena! ¡Gosa Cheo, goza eh! ¡Júpale! ¡Dele Pepito, dele Pepito! ¡Ojo, va! ¡Pegadito, pegadito, pegadito! Pegadito, pegadito, pegadito ¡Muévelo, muévelo! ¡Memilla con hermilla mi amor! ¡Eso es! ¡M ¡Todo de solito! ¡Todo de solito! Tengo una chica vacilona, siempre que se viste a la moda Oye chica vacilona, los domingos cuando viene al baile Su mirada siempre me provoca, oye chica vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Para mi chica vacilona Tengo una chica vacilona, siempre que se viste a la moda Oye chica vacilona, los domingos cuando viene al baile Su mirada siempre me provoca, oye chica vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tengo una chica vacilona Tengo una chica vacilona, siempre que se viste a la moda Oye chica vacilona, los domingos cuando viene al baile Su mirada siempre me provoca, oye chica vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Bueno, y llegó la cosquillita con la sonora casino Que me beses, que me abraces, que me tengas consentida Y que seas complaciente cada vez que te lo pidas Que cuando te necesites no me falle en un momento Pero si no me complace me muero de sentimiento Que es lo que tú quieres mamacita Que es lo que te gusta Que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres mamacita Que es lo que te gusta Que es lo que tú quieres Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Que me apretes fuertemente, que me beses la boquita Que me beses donde quieras, que no pierdas la cabeza Pero lo que más te pido es que me hagas cosquillitas Por aquí, por allá Así, así Por allá, por acá Sí, 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 sí Ay, te agarro por aquí Ay, sí Ay, te gusta por allá Qué rico Síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares Qué sabroso está Síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares Qué sabroso está Es lo que tú quieres mamacita Es lo que te gusta Es lo que tú quieres Es lo que tú quieres mamacita Es lo que te gusta Es lo que tú quieres Que me beses, que me abraces Que me tengas consentida Y que seas complaciente cada vez que te lo pidas Que cuando te necesites no me falles ni un momento Porque si no me complacen me muero de sentimiento Es lo que tú quieres mamacita Es lo que te gusta Es lo que tú quieres Es lo que tú quieres mamacita Es lo que te gusta Es lo que tú quieres Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Que me apretes fuertemente Que me beses la boquita Que me beses donde quieras Que no pierdas la cabeza Pero lo que más te pido Es que me hagas costillitas Por aquí, por allá Así, así Ay, por allá, por acá Sí, sí, sí Ay, te agarro por aquí Ay, sí ¿Te gusta por allá? Qué rico Síguele, que síguele que dale, dale Dale, dale No te pares, no te pares Qué sabroso está Sí, síguele que síguele que dale Dale, dale No te pares, no te pares Qué sabroso está ¡Yupi! Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres un amor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres un amor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres de mi vida, mi corazón Eres el ángel de mi vida, eres el ángel de mis sueños Eres el ángel de mi vida, eres el ángel de mis sueños Eres María José Eres el ángel de mis sueños Eres tan primorosa, eres mi melodía Eres la más hermosa, eres un amor Eres tú la niña que ha traído mi alegría Eres el ángel de mi vida, eres el ángel de mi vida, eres el ángel de mis sueños Eres Vaya José ¡Papa! 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 No te me vengas no me vas a convencer con este mostacho no me besas otra vez lo lamento quiero un bigote con fe oscura un poco gordo que sienta su dulzura no me interesa no me vas a envolver con tu necio bigote que ya casi no se ve ¡Papa! 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 Alza la mano, te voy a retar Pa' que veas que tú a mí no me vas a ganar Corre que corre, no te vayas a parar Porque este bigote no lo quiero ni mirar Corre que corre, no te vayas a parar Porque ese bigote no lo puedo ni tocar Ven dime si te gusta mi locura Ven dime si te gusta mi figura Ven dime si te gusta mi locura Ven dime si te gusta mi figura ¿Te gusta el bigote? ¿Te gusta el bigote? Para gozar ¿Te gusta el bigote? ¿Te gusta el bigote? Suave ¿Te gusta el bigote? ¿Te gusta el bigote? ¿Te gusta el bigote? ¿Te gusta el bigote? Lo lamento, quiero un bigote con frescura Un poco gordo que sienta su dulzura No me interesa, no me vas a envolver Con tu necio bigote que ya casi no se ve Ven dime si te gusta mi locura Ven dime si te gusta mi figura Ven dime si te gusta mi locura Ven dime si te gusta mi figura Ven dime si te gusta mi locura Ven dime si te gusta mi figura Ven dime si te gusta mi locura ¿Te gusta el bigote? ¿Te gusta el bigote? Para gozar ¿Te gusta el bigote? Sí ¿Te gusta el bigote? Suavecín ¿Te gusta el bigote? ¿Te gusta el bigote? Lucho, ¿por qué no te dejas crecer el bigote? ¡Ándale! Tú fuiste cruel, ingrata y traicionera Mencionaste con tu falso amor Estoy perdido y entre copa y copa Solo recuerdo lo falso de tu amor Tengo refugio y alcohol en la cantina Quiero olvidar que en tus trampas caí Me siento triste, no he podido olvidarte Solo recuerdo lo falso de tu amor Mala, 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 Jesús conmigo Mala, 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 llegó mi amor Tu eres laicionera, tú a mí me dejaste Suciendo la pena de tu falso amor Mala, 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 fuiste tú conmigo Mala, 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 fuiste con mi amor Tu eres laicionera, tú a mí me dejaste Suciendo la pena de tu falso amor Mala, 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 mujer ingrata Tú fuiste cruel, ingrata y traicionera Mencionaste con tu falso amor Estoy perdido y estoy perdido y entre copa y copa Solo recuerdo lo falso de tu amor Tengo refugio y alcohol en la cantina Tengo refugio y alcohol en la cantina Quiero olvidar que en tus trampas caí Me siento triste, no he podido olvidarte Solo recuerdo lo falso de tu amor Mala, 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 fiste con mi amor Tu eres laicionera, tú a mí me dejaste Suciendo la pena de tu falso amor Mala, 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 fiste tú conmigo Mala, 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 fiste con mi amor Tu eres laicionera, tú a mí me dejaste Suciendo la pena de tu falso amor Bueno y de nuevo el sabor Con dulzura ¡Hey! Mala, 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 fiste tú conmigo Mala, 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 fiste con mi amor Tu eres laicionera, tú a mí me dejaste Suciendo la pena de tu falso amor Mala, 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 fiste tú conmigo Mala, 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 fiste con mi amor Tu eres laicionera, tú a mí me dejaste Suciendo la pena de tu falso amor ¡Eso! Bueno damas y caballeros Y nuevamente llega La Sonora Casino De Chile ¡Ujupa! Después que tus ojos me miraron Tus manos me acariciaron Y tus labios me besaron Ahora esos mismos ojos Esas mismas manos y esos mismos labios Me depreciaron Después que tus ojos me miraron Tus manos me acariciaron Y tus labios me besaron Ahora esos mismos ojos Esas mismas manos y esos mismos labios Me depreciaron ¡Upa! Porque si no me querías Tus ojos a mí me miraron Porque si no me querías Tus manos me acariciaron Porque si no me querías Tus labios a mí me besaron Porque tus labios se abrieron Para decirme ¡Te quiero! ¡Te quiero! Y por qué me enamoraste Y por qué me ilusionaste Y por qué amor me juraste Y después me despreciaste Y por qué me enamoraste Y por qué me ilusionaste Y por qué amor me juraste Y después me despreciaste ¡Upa! ¡Bueno! ¡Y estamos para ti! ¡Upa! ¡Para que la goces! Porque si no me querías Tus ojos a mí me miraron Porque si no me querías Tus manos me acariciaron Porque si no me querías Tus labios a mí me besaron Porque tus labios se abrieron Para decirme ¡Te quiero! ¡Y ayer! ¡Y ayer! ¡Ándale! ¡Bueno! Tú eres igual que el billete viejo Que nadie se quiere tener Igual que un billete viejo Se ha degastado su vida Pasando de mano en mano Es muy barata rutina Igual que un billete viejo Igual que un billete viejo Que nadie quiere tener Mientras más viejo y usado Valor empieza a perder Mientras más viejo y usado Valor empieza a perder Billete viejo y usado Billete viejo Que nadie quiere tener Estás gastado y enfermo Nadie te quiere tener Estás gastado y enfermo Nadie te quiere tener ¡Épale! ¡Sí, señor! Igual que un billete viejo Se ha degastado su vida Pasando de mano en mano Pasando de mano en mano Es muy barata rutina Igual que un billete viejo Que nadie quiere tener Mientras más viejo y usado Valor empieza a perder Mientras más viejo y usado Valor empieza a perder Billete, billete viejo Que nadie quiere tener Estás gastado y enfermo Nadie te quiere tener Estás gastado y enfermo Nadie te quiere tener ¡Ándale! Igual que un billete viejo Nadie te quiere tener Eso ¡Upa! ¡Upa!